Y mientras yo estoy de viaje por el mundo, ProSegur cuida mi casa. Y aquí estamos todos tranquilos, porque a todos nos cuida ProSegur. ¿Mi casa? Sí. ¡Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! Bueno, bueno, bueno. A ver qué es esto. ¿De dónde vienen? De Atlánta. Atlánta, Marieta, Georgia. ¿Cómo te llamás? Leonardo González. Minneapolis, José. Minneapolis. Bueno, soy de Minneapolis. ¿Sos de acá? ¿No? ¿De Minneapolis? Ah, Minneapolis. Gabriel, Gabriel Díaz de Atlanta, Georgia. Diego Fagundi de Atlanta, Georgia. Diego Fagundi de Atlanta, Georgia. Samuel Pulido de Atlanta, Georgia. Daniel Brud de Atlanta, Georgia. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿De dónde viene? De Las Vegas, Las Vegas. De Las Vegas, de Las Vegas, Nevada. Vamos arriba, Georgia. Vamos arriba, el gorro. ¡Venga, venga, venga! Wilma Rodríguez de la Florida. ¡Huejo a mí! ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡De Nueva York, de La Florida! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos para la 16! ¡Vamos a buscar a la 16! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Vamos arriba! ¡Soy excelente! ¡Soy excelente! ¡Soy excelente! ¡Soy excelente! ¡Soy excelente! ¡Soy yo! ¡Soy excelente! ¡Vamos arriba, Uruguay! ¿Son los de Macro Mercado que ganaron el viaje? Ganamos el viaje para venir a ver a Uruguay acá. Muy bien, ahí está, ¿eh? Macro Mercado, como siempre. Junto a la gente, ¿tu nombre? Alexis Acevedo, Pante Azúcar. ¿Vos? Jundo Acevedo, Pante Azúcar también. El hijo, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Saludo todo a Pante Azúcar? Saludo a todo Uruguay. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo estás pasando? ¿Bien? Especial. Bueno, ¿vos dónde sos? Yo soy de Uruguay, La Paz Canelones, pero vivo acá en la Florida. ¿Hace cuánto? Hace 16 años. ¿Saludo para quién? Saludo para Pablito, toda la barra de la esquina, Monoco, a mi señora que me dejó venir, me dejó seguir a Uruguay todos los partidos, a mis hijas y, bueno, a todo Uruguay. Muy bien. ¿Y vos? Gabriel de Meda, nos también, acompañando la gente que es del Macro Mercado, de la agencia de viajes. Ah, bueno. Dale, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Viajo por todo el mundo porque compro la moneda extranjera, en este caso los dólares, ¿dónde? En cambio, Misiones, 25 de mayo, Misiones, el cambio del fútbol y el cambio de los grandes negocios. Cambio, Misiones, siempre con nosotros, con cámara celeste, vamos arriba a la celeste. ¿Cómo le va? Pero, Gorsi, qué alegría de verlo, Gorsi, qué alegría tan grande. ¿Por qué tan contenta? No me diga que pensó que se iban a contar conmigo. Vine, hice 500 kilómetros en carro para venir a verlo a usted exclusivamente. ¿En serio? Sí. Pero, dígame la verdad, ¿qué estaban hablando en la habitación? Estábamos hablando en la habitación, ¿dónde estará Gorsi? ¿Dónde estará Gorsi? Estuvimos en el lobby del hotel donde está Uruguay, el Palomar, y no lo vimos. Bien. Y dijimos, ¿dónde estará Gorsi? Y está en el mismo hotel que nosotros. ¿Y ahí qué es eso? Apareció la bandera. Hermosillo, México. Muy bien. ¿Usted es uruguayo? Sí, señor. ¿Su nombre? Gustavo. Gustavo, ¿cuánto? De Concilis. ¿Y a quién le mandamos saludos? ¿A quién? Bueno, a mi familia y a todos los tacheros de Montevideo. 25 años trabajando. ¿Y qué hacen en México? Vinimos por las nietas. ¿Pero viven en Uruguay o en México? No, no, en México. ¿Pero por eso, a qué se dedica México? Estamos jubilados. ¿Jubilados? Sí, señor. Ella es la culpable. ¿Cómo andan? ¿Cómo se portan los uruguayos? Muy bien, muy bien. Son excelentes. ¿Van a ir al partido? Fruto de un uruguayo también. Sí, vamos a ir al partido. Van a ir al partido. Ellas son mejihuayas. Exacto. Van a ir al partido. Vamos a ir al partido. ¿Y por quién van? ¿Por Uruguayo o por México? Yo por México, obviamente. Por México, obviamente. Por el que gane. Está en mitad. Está en mitad. Que gane en Uruguay. Como decía la capela, mejihuayas. ¿Cómo andan, Fata? ¿Cómo andan, Fata? ¡Eeeeh! Mira quién estaba. ¿Estoy sacándome fotos? Vamos arriba, ¿eh? Me signa acá. ¿Qué digo? Sergio, me siento. No está Suárez, pero está el Fata. Me siento que va a ir. Lo más parecido a Suárez es Fata. Como no podía ir a Suárez, va a Fata. Acá está, ¿eh? Acá están los uruguayos. ¿Cómo andan? ¿Qué es esto? Hace 30 años vine de Uruguay a México en bicicleta. Sí. El año que viene me voy a ir a... Desde Houston, Texas, hasta Montevideo. ¿Cómo te llamás? Miguel Ángel Cota. La misión se llama Misión Deportiva Cultural Uruguaya. ¿Y dónde vivís? Vivo en Houston. En Houston, Texas. Voy a ir a visitar a mi papá, que hace 17 años que me lo veo. Lo apoya la Federación de Ciclismo del Uruguay, Federico Morel. Tuvimos que ir con él cuando ganó la Vuelta de Chile. Muy bien. Con Boquita Roldán, con Ascorex. ¿Y a quién le mandás saludos? Bueno, todo Nuevo París y todo el pueblo uruguayo. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Me llamo Germán Martínez. Hace 15 años aquí en Estados Unidos. ¿Y dónde me encontraste? Te contás. Te encontré acá al lado del hotel del Palomar, ahí donde está la Celeste, la más grande. ¿Y de dónde me conocés? De la radio, de la tele, de todos lados. ¿Cómo estoy a conocer? ¿Escuchás la Sport 890? Todos los días. ¿Hoy escuchaste el programa? Hoy escuché todo el programa, sí. ¿Sí? Sí, y Alberto como el loco, como siempre. Está bien. ¿Y ella quién es? Ella es mi hija. La traje para ver a la Celeste. Ella es loca por Suárez, tiene todo el vestido de Suárez. Mañana vamos a... No, el domingo vamos a estar en el estadio. Ahí abajo, todo, con las dos banderas enormes. Ella hincha por Uruguay. ¿Habla español? ¿Habla español? No. ¿No habla español? No, nada. ¿Pero hincha por Uruguay? Oh, sí, Suárez. ¿Uruguay o México? ¿Cuál es lo que te gusta? ¿Uruguay o México? ¿Uruguay? ¿Uruguay? Sí. ¿Suárez? ¿Suárez? Muy bien, está tímida. Bueno. Son las 10 de la noche en Phoenix, son las 2 de la mañana en Uruguay y veo venir uruguayos. Ahí, veo venir uruguayos. Uruguay. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Campeones. Muy bien. Obviamente que sí. ¡Ay, pero qué emoción! ¿Cómo le va? Muy bien, y vos? Ah, pero qué suerte. Muchas gracias. Permiso. Perdón. ¿Nombre? Acá venimos. Teresa. Jorge. Teresa y Jorge. ¿Teresa cuánto? María Teresa Gómez Cordero, soy de Montevideo, de Malvín y vivo en Minnesota de hace 17 años y vinimos a seguir a la selección. Y estamos loco, me da corazón. Sí. Las 12 de la noche estamos esperando. No, son las 10 de la noche acá. ¿Las 10? Yo no sé. En Minnesota son las 12, en Minnesota. No cambié la hora. Son las 10 de la noche. Loco, Jorge Beltrán. Jorge Beltrán. Sí, Malvín, Museo. Malvín, Museo. ¿Y dónde vivís? Ahora en Minnesota. ¿Hace cuánto? Y 16. ¿Vos sos el hijo de la señora? El hijo, muy viejita. Y se trajeron la camiseta. Sí. Obvio. Se trajeron todo. Obvio. Ya está, tenés que comprar la última, ¿eh? Sí. No, la tengo también, pero la guardo para el domingo. Ah, la partida de partida. La tengo, pero la guardo para el domingo. Bueno, saludos para quién. Bueno, yo les doy muchos saludos para mis amigos de Montevideo. Les voy a mandar saludos a Cirle González, que está en Pando. Este, le voy a mandar saludos a, bueno, a todos mis vecinos y amigos de Malvín, que me conocen y que me van a ver. ¿Vos? Saludos a toda la gente que conozco en Uruguay, que son cantidades. Pero alguien, pensé a un barrio, Malvín. Malvín. Malvín Museo. ¿Hincha de qué cuadro? Peñarol. ¿Y usted? Yo de Nacional. Le mando saludos a todas las calles de Tabobá. Se le pide como se puso a su hijo. Saludos para toda la gente de Minnesota. Porque mirá que cantidad de uruguayos. ¿Hay muchos uruguayos que vinieron? ¿Vinieron para acá? Vinieron para acá y van para el Filadero. ¿Pero dónde queda Minnesota, estoy perdido? En el medio centro, al norte, haciendo fronteras. O sea, está en el medio, digamos. No, está en el medio centro. ¿En el medio del norte? Claro. ¿Quién es usted? Eduardo Barreto. Uruguay. También. Pero bien, ¿cuál es su nombre? No se me vaya. ¿Cuál es su nombre? Tracy. ¿Hincha de Uruguay? No, que va a ser Uruguaya. Australia. ¿Australia, y vos? Uruguayo. ¿Vivís acá? Sí. ¿Y de dónde sacaste la australiana? Y me fui hasta Australia y me casé con la australiana. ¿Estuviste viviendo allá? Claro. ¿Y ahora dónde vivís? Acá, en Arizona. ¿Cómo te llamás? Eduardo Barreto. ¿Y a quién le mandamos saludos? Le mandamos saludos en Uruguay, no sé. ¿Qué barrio? ¿Qué ciudad? Del cerro, de allá, del paso de la arena. ¿Tenés familia? ¿Cuánto hace que te fuiste del Uruguay? Uh, tenía 16, 17 años. ¿Y ahora? Y ahora tengo 25. ¿25 de acá? ¿En qué ciudad vivís, me dijiste? Jubilado. ¿En qué ciudad vivís, en Estados Unidos? En Río Rico vivo, a dos horas de acá, más o menos. ¿A dos horas acá? Sí. ¿Vinieron juntos los dos? Claro, somos casados. ¿Sos hincha de Uruguay? Sí. ¿Aprendiste español por él? Sí. ¿Y vos aprendiste inglés? Sí, ya estás acá en Estados Unidos. Sí, claro. ¿Inglés australiano o inglés de Estados Unidos habla él? Él habla inglés de Uruguay. Sí. Sí. Acá estoy, en la puerta del hotel. Y este señor tiene uno más para atender. Simaco, repuesto junto a nosotros. Lo dijo él, no lo dije yo. Vamos arriba a la celeste. ¿De dónde vienen? De Filadelfia, New Jersey y de Nueva York. O sea, no cerca todo, pero lejos de acá. ¿Tu nombre? Mauro Cabrera. Saludo para Las Piedras y para Mendoza de Instrucción. ¿Cuánto hace que vivís acá? Hace 15 años que estoy. ¿15 años? ¿Qué hacés? Trabajo en mantenimiento de aviones. ¿Vos? Yo también, soy de Filadelfia, Claudio de Las Piedras. ¿Claudio cuánto? Claudio Prolo. ¿Y a quién le mandás saludos? Un saludo a toda la familia allá en Las Piedras y a todos los amigos. ¿A qué te dedicás? También en mantenimiento de aviones acá en Filadelfia. Mirá vos. ¿Vos? Emiliano Cabrera. De Mendoza de Instrucciones, de New Jersey. Y todo salió para toda la gente. ¿Cuánto hace que estás acá? 13 años. Uruguay. 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 ¿Qué? Yo. Yo. Celeste. Celeste. Soy yo. Yo. Celeste. Yo. Celeste. Celeste. Soy yo. Vamos arriba, ¿eh? Y acá qué tranquilidad, ¿eh? Estamos saludos. A la celeste. A la celeste. A la celeste la sigo, ¿a dónde va? Vamos, celeste. Vamos a ganar. A la celeste cada vez te quiero más. Vamos a Uruguay, ¿eh? ¿Qué le pasa, Félix? ¿Qué le pasa? Vamos a sacar dos fotos, ¿eh? Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos la celeste, ponga huevos, huevos sin cesar. Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar. ¿Cómo anda, bambino? Qué programa hoy, ¿eh? ¿Cómo anda? Sí, sí. La verdad que estamos espectaculares. Se viene el día el padre, te sabe, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, tiene alguna promoción. Sí, bueno. Además del abrazo más apretado y cariñoso que le puedas dar a tu papá, regalale una de estas increíbles herramientas Energy con 10% de descuento, ¿eh? ¿Escuchó? Sí, sí, aproveche hoy, adquiera en cualquiera de nuestros distribuidores excelentes herramientas Energy con 10% de descuento, como este taladro, percutor, con kit, con maletín y mechas de regalo por tan solo 51 dólares, impuestos incluidos. Dale, aprovechá hoy y regalale a papá una herramienta Energy. Importe y respalda R Balaguer, sociedad anónima. Ver lista de distribuidores en rbalaguer.com.uy. ¡Gracias!